No, seguimos, paramos, seguimos, no paramos, que se acabó la fiesta, 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 ya esto no se termina y esto sigue, bailando arriba de Julia Sabrosa, y donde están las mujeres, chicas en todo, el saludo para Negro Paco y Radio Cultural, ya nos vemos aquí en Primera Mila, que estuvo en la entrevista hace rato con Julia Colombiana, y a sus amigos que me acompañan, nos están quimiendo ahorita, no vamos a hablar, pasa el rato, ok, seguimos bailando, porque el ambiente sigue, el sabor de Julia Colombiana, para ustedes, venga, seguimos, vamos, se va bailando, vámonos, suena lo pequito, que suene, sabroso, vámonos, a bailar, y esto está aquí, y esto está aquí, y esto está aquí, acariciame, Y goza como yo desde el clasero No importa que me acepte mi nombre Pues manda a la puerta, quizá otro hombre El que esté en el lecho haciendo mi amor Acarícame y tientete tan dentro de tu piel Encuélgame en tu cuerpo, por favor Olvídate de tu tiempo y de ayer Acarícame y déjame escuchar tu corazón El agua presta igual que mi pasión Te vibra como yo con este amor, con este amor Acarícame y déjame escuchar tu corazón Acarícame y bésame como de beso yo Acarícame y siénteme como te quiero yo Y no importa que no sepas mi nombre Pues manda a la puerta, quizá otro hombre El que esté en el lecho haciendo mi amor Acarícame y sientete tan dentro de tu piel Encuélgame en tu cuerpo, por favor Acarícame y pide a la puerta, quizá otro hombre Acarícame y déjame escuchar tu corazón El agua presta igual que mi pasión Te vibra como yo con este amor Con este amor Bózala Bózala